La mezcla que te traigo hoy es una de esas mezclas que la gente va a decir que... Pero créeme que te va a flipar. Vas a empezar con dos trozos de lomo. Si es lomo ibérico, mejor. Les vas a poner sal, un toque de comino y un toque de pimienta negra recién molida. Y ahora vas a hacerle cortecitos no muy profundos y muy juntos a toda la carne. Así, rayitas por toda la superficie. Cortas, 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 sin llegar a cortarla del todo. Y luego haces el mismo corte, pero en el otro sentido. Hacer todos estos cortecitos va a ayudar a que la carne se cocine bien y a que todo el sabor le entre bien adentro. Si vas a empanar, esta es una forma perfecta de que te quede impecable. Cuando tengas la carne, la aprietas bien, le das un masajito que se meta todo el sabor. Y ahora vamos a empezar a meterle fiesta. Vas a cortar unos trozos de queso de tetilla, o el queso que tengas por ahí, que sea cremoso, a poder ser. Cortas unos trocitos, como así. No te ratees con el queso, colega, porque donde hay queso, hay alegría. Ponle encima, pones otro trocito. Y ahora empieza a volverse todo un poco loco. Córtate unos trocitos de dulce de membrillo. Y los colocas sobre el queso. Pon la carne encima. Presiónalo bien. Y al loro, porque ahora se pone más loca todavía la cosa. Córtatelo al medio. Y te coges ahora una hoja de alga nori. Colocas la carne. Y lo cierras con mucho cuidado. Que esté bien apretado. Busca la unión. Y lo cortas. Ponte ahora un chorrito de aceite de oliva. En una sartén a fuego no muy fuerte. Colocas la carne. La untas por un lado. La untas por el otro. Y la dejas cocinándose. Y mientras se cocina la carne, vas a coger un bollo de pan. O si es de brioche como este, mejor. Lo vas a cortar al medio. Ojo de ir dándole la vuelta. Y te vas a coger un trozo de chistorra. Que sea buena. Le vas a quitar la piel. Y te vas a quedar solamente con la carne que hay dentro. Y la vas a aplastar muy bien. Que te quede como si fuera sobrasada. Te coges ahora una de las caras de cada bollo. La cubres totalmente con la chistorra. Y las pones en la sartén a tostar. Esto es bestial. Saca la carne. Y vas a poner las otras tapas untadas en todo el quesito y toda la chicha que ha dejado la carne. Subes el fuego a saco y lo toestas bien. El pan está tostado. Todavía tiene esos trocitos de queso pegados. Saca las tapas de la chistorra. Ponle la carne encima. Y el toque gypsy. Ralladura de limón. El bocata más random y más bestial del mundo. Bestial.